Ford, el valor del conocimiento Para desarrollar este tema veremos el concepto de la superintendencia resolviendo algunas preguntas sobre este aspecto De acuerdo a la legislación comercial, ¿cada cuánto deben reunirse los socios? Los socios de toda compañía se reunirán en junta de socios o asamblea ordinaria una vez al año y de forma extraordinaria cuando sean convocadas conforme al artículo 181 del Código de Comercio Esta citación debe hacerse a los asociados para que se reúnan en una fecha, hora y lugar determinados para integrar la asamblea o junta de socios conforme a los estatutos y la ley Es decir, son los estatutos y la ley quienes definen cómo se convoca para dicha asamblea extraordinaria Asamblea extraordinaria o junta de socios extraordinaria que se convocará cuando así lo ameriten En condiciones extraordinarias que requieran de la presencia o de llevar a asamblea o junta de socios un tema determinado Pero, ¿el artículo 181 qué nos dirá? Veamos ¿Qué dispone el artículo 181 del Código de Comercio respecto de las convocatorias a reuniones extraordinarias? El artículo 181 nos dice Los socios de toda compañía se reunirán en junta de socios o asamblea general ordinaria una vez al año por lo menos en la época fijada en los estatutos Se reunirán también en forma extraordinaria cuando sean convocados por los administradores por el revisor fiscal o por la entidad oficial que ejerza control permanente sobre la sociedad en su caso Allí tenemos entonces administradores, tenemos revisor fiscal y también por la superintendencia Obviamente aquí nos dice cuando sobre esta sociedad se ejerza control por parte de determinada superintendencia Cuando la controlan las supersociedades, serán las supersociedades Cuando sea la superfinanciera, será superfinanciera Y así mismo para las demás superintendencias ¿Qué más podríamos preguntarnos? ¿Pueden los socios convocar directamente a reuniones extraordinarias? Por regla general, los socios no pueden convocar directamente Salvo que se trate de lo previsto para decidir sobre la acción social de responsabilidad Decredita el artículo 22 de la ley 222 del 95 Si no que tal convocatoria recae sobre el representante legal de la sociedad Tenemos entonces que por regla general es el representante legal de la sociedad quien realiza la convocatoria Con las excepciones establecidas en la ley y en los estatutos dependiendo del tipo de sociedad Pero existe la excepción de la reunión para estimar la responsabilidad En este caso de los administradores, del administrador, del gerente y del representante legal Caso en el cual también podrán citar a esa estamblea extraordinaria para la acción social de responsabilidad Los socios o accionistas Además, está permitida la convocatoria de reuniones extraordinarias por parte de los socios de una SAS En el caso de la sociedad por acciones simplificada, los accionistas sí pueden convocar directamente Si los estatutos lo contemplaren Es que recordemos que en la sociedad por acciones simplificada Se puede establecer en los estatutos una serie de requerimientos, reglamentos Diversos de los contenidos en las normas comerciales En el estatuto mercantil para las demás sociedades Si en los estatutos de la SAS queda establecido que los socios, en cualquier número, plural o no O en cualquier participación mayoritaria o no Podrán convocar a asamblea extraordinaria Perfectamente se podrá hacer si se trata de la sociedad por acciones simplificadas Además, ¿quiénes están facultados para convocar a reuniones extraordinarias? Ahora bien, dado que el marco del tipo de reuniones del máximo órgano social es bozado También se reunirán los asociados en forma extraordinaria cuando sean convocados por Los administradores El representante legal, el liquidador, el factor Los miembros de los consejos directivos y quienes señalen los estatutos También por el revisor fiscal Por la entidad que ejerza el control permanente sobre la sociedad Y por la superintendencia de sociedades De conformidad con lo previsto en el artículo 423 del Código de Comercio Como ustedes pueden ver, la superintendencia nos da las diferentes posibilidades de convocatoria En términos generales, los administradores Pero también podrá hacerlo el consejo directivo o la junta directiva También podrá hacerlo la revisoría fiscal La respectiva superintendencia y de conformidad con el artículo 423 Veamos ¿Puede la superintendencia de sociedades convocar a este tipo de reuniones? A las extraordinarias En torno de las sociedades inspeccionadas La superintendencia ejerce esta atribución De oficio o a petición de parte Cuando quiera que la petición reúna los presupuestos del artículo 152 del decreto 019 de 2012 Lo cual conlleva la posibilidad de convocar de manera ordinaria o extraordinaria Al máximo órgano social Dado que no se han cumplido los presupuestos de la ley Para dar curso a las medidas administrativas propias del caso La superintendencia entonces tiene la atribución para citar a la reunión extraordinaria En este caso, junta de socios o asamblea de accionistas Cuando se reúnan los presupuestos legales contenidos en ese artículo Sobre las reuniones ordinarias, extraordinarias Las juntas directivas y las asambleas de accionistas pueden consultar mucho más Aquí en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento